¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina agotadora, como si estuvieras luchando contra una corriente fuerte? ¿O quizás has experimentado momentos de desánimo, donde la vida parecía carecer de significado y propósito? Bueno, no estás solo. Todos enfrentamos desafíos en nuestro viaje, momentos en los que nos preguntamos si hay más en la vida que simplemente seguir adelante. Y si te dijera que hay una forma de transformar esa energía estancada en una fuente vibrante de vitalidad y realización? Imagina descubrir el secreto para desbloquear tu potencial ilimitado y fluir con la vida en armonía y alegría. ¿Alguna vez has sentido esa sensación sutil cuando alguien entra en una habitación y el ambiente cambia? ¿O has notado como un paseo por la naturaleza puede mejorar instantáneamente tu estado de ánimo? Estos momentos nos hacen reflexionar sobre la existencia de un campo de energía invisible que nos rodea, un aura que refleja nuestro estado interno e interactúa con el mundo que nos rodea. Imagina despertarte por la mañana con una sensación de malestar o incluso agotamiento. Parece que el peso del mundo está presionando tus hombros, dejándote sin energía antes incluso de que empiece el día. Pero, ¿y si te dijera que tienes la capacidad de cambiar esa energía, transformándola en una fuente de vitalidad y fuerza ilimitadas? Nuestra comprensión del campo de energía puede variar dependiendo de nuestra perspectiva y experiencias. Algunos pueden sentirlo como un cosquilleo, otros como una vibración pulsante, mientras que algunos pueden ni siquiera percibirlo. Sin embargo, independientemente de cómo lo percibamos, el campo de energía sigue siendo una verdad innegable de nuestra existencia. A lo largo de las eras, sabios y místicos de diversas tradiciones han hablado sobre la conexión inherente entre la mente y el campo de energía. Enseñaron que al dominar el control mental, podemos desbloquear el potencial para influir en esta fuerza sutil y poderosa que fluye a través de todas las cosas. Considera la antigua parábola del sabio que, al alcanzar la iluminación, ganó la habilidad de manipular la propia textura de la realidad sólo con sus pensamientos. A través de la práctica disciplinada y el enfoque inquebrantable, aprendió a dirigir el flujo de energía a su alrededor, doblando a su voluntad y logrando hazañas que antes se consideraban imposibles. Pero, ¿por dónde empezar nuestra búsqueda para entender la dinámica del campo de energía? Debemos sumergirnos en el enigmático mundo del magnetismo en su núcleo. El magnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza intrínsecamente entrelazada con el tejido de la existencia, desde los cuerpos celestes que adornan el cielo nocturno hasta las partículas microscópicas que componen nuestros cuerpos físicos. La influencia del magnetismo es pervasiva y profunda. El campo magnético humano es una entidad dinámica y receptiva que refleja nuestros pensamientos, emociones y estado general de ser. Cuando está en armonía y equilibrio, el campo magnético es coherente y resistente, contribuyendo a sentimientos de vitalidad, claridad y bienestar. Sin embargo, en tiempos de estrés, enfermedad o turbulencia emocional, el campo magnético puede distorsionarse o agotarse, lo que resulta en una serie de desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Pero, ¿cómo podemos comenzar a cultivar tal dominio sobre el campo de energía? Todo comienza con el reconocimiento de que tus pensamientos tienen un poder inmenso. Ellos son los arquitectos de tu realidad, moldeando el mundo a tu alrededor de maneras sutiles y profundas. Como dijo el gran filósofo Lao Tse, vigila tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Vigila tus palabras, porque se convertirán en tus acciones. Vigila tus acciones, porque se convertirán en tus hábitos. Vigila tus hábitos, porque se convertirán en tu carácter. Vigila tu carácter, porque se convertirá en tu destino. Cada pensamiento que acoges envía ondas a través del campo de energía, influenciando el curso de los eventos de maneras que no siempre son inmediatamente aparentes. Como un alquimista maestro mezclando sus ingredientes para crear oro, debemos aprender a aprovechar el poder de nuestros pensamientos y emociones para transmutar la energía a nuestro alrededor. Para comenzar a cultivar el dominio sobre el campo de energía, comienza observando tus pensamientos sin juzgar, como nubes que pasan por el cielo. Observa los patrones y tendencias que surgen y redirige suavemente tu enfoque hacia pensamientos que estén alineados con tus intenciones más elevadas. Una técnica poderosa para aprovechar el poder creativo de tus pensamientos es la visualización magnética. Esta práctica implica proyectar mentalmente y manipular la energía magnética para manifestar resultados y experiencias deseadas. Al involucrar el poder de la imaginación y la intención, la visualización magnética te permite dar forma y dirigir activamente el flujo de energía magnética dentro y alrededor de ti, influyendo en tu realidad a un nivel profundo. Para practicar la visualización magnética, comienza encontrando un espacio tranquilo y cómodo donde puedas relajarte y enfocar tu atención interior. Cierra los ojos y realiza varias respiraciones profundas para centrarte y calmar tu mente. Luego, visualízate rodeado por un campo magnético vibrante y luminoso, pulsando con energía y vitalidad. Dedica unos momentos todos los días para visualizarte rodeado por un aura vibrante de luz irradiando positividad y amor hacia todos los seres. Visualízate alcanzando tus objetivos con facilidad y gracia, y siente la alegría y la realización que proviene al manifestar tus deseos. Otro aspecto esencial del control mental sobre el campo de energía es el dominio emocional. Tus emociones están íntimamente ligadas al campo de energía, sirviendo como un mecanismo de retroalimentación que indica si tus pensamientos están alineados con tus verdaderos deseos. La mente es una herramienta poderosa que puede ser tanto nuestra mayor aliada como nuestra más feroz adversaria. Nuestros pensamientos y emociones actúan como los principales catalizadores que moldean el campo de energía que nos rodea. Cuando albergamos pensamientos y emociones negativas como miedo, ira o resentimiento, emitimos vibraciones que atraen frecuencias similares del entorno, alejando las cosas que deseamos manifestar. Por otro lado, cuando cultivamos pensamientos y emociones positivas como amor, gratitud y compasión, resonamos con frecuencias más elevadas, atrayendo más de lo mismo a nuestras vidas y elevando no sólo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Imagina la mente como un jardín y tus pensamientos y emociones como semillas que siembras dentro de él. Así como un jardinero cuida de su jardín con atención y cuidado, también debemos nutrir nuestras mentes con atención plena y autoconciencia para cultivar el dominio emocional. Practica la atención plena y la autoconciencia. Cuando notes que estás experimentando emociones negativas, da un paso atrás e investiga los pensamientos y creencias subyacentes que las están alimentando. Estos pensamientos están basados en la realidad o son simplemente productos de patrones condicionados y experiencias pasadas. Al iluminar la conciencia sobre tus pensamientos, puedes empezar a liberarte del dominio de la reactividad inconsciente y recuperar el poder de elegir cómo responder a los desafíos de la vida. Refinar tu capacidad para controlar tus pensamientos y emociones continuamente te da una mayor influencia sobre el campo de energía. Tu aura se volverá más brillante y expansiva, y atraerás personas y circunstancias que reflejen el amor y la abundancia que incorporas. Recuerda, el dominio sobre el campo de energía no se trata de buscar poder o control sobre los demás. Se trata de alinearse con el flujo natural del universo y ceo crear una realidad que esté en armonía con tu mayor bienestar. Confía en la sabiduría inherente del campo de energía y permítele que te guíe en tu viaje de autodescubrimiento y transformación. Este estado de quietud mental nos permite sintonizar las vibraciones sutiles del campo de energía y aprovechar su poder con precisión y gracia. En la tradición taoísta, existe un concepto conocido como Wu Wei, a menudo traducido como acción sin esfuerzo o no hacer. Esto habla sobre el arte de alinearse con el flujo natural del universo, permitiendo que los eventos se desenvuelvan orgánicamente sin resistencia. En tu camino hacia el dominio mental sobre el campo de energía, la paciencia y la persistencia son tus mayores aliadas. Así como un escultor pacientemente cincela un bloque de mármol para revelar la obra maestra dentro de él, tú también debes retirar las capas de condicionamiento e ilusión que oscurecen tu verdadera esencia. Con el paso de los días, te acercarás cada vez más a darte cuenta del potencial infinito que reside dentro de ti, esperando ser liberado en el mundo. Una vez que hayas comenzado a cultivar la conciencia de tus pensamientos y emociones, el siguiente paso para dominar el control mental sobre el campo de energía es cultivar la armonía interior. Esta armonía interior es la clave para desbloquear todo el potencial de tu presencia energética y crear una vida llena de paz, alegría y abundancia. La armonía interior surge cuando hay alineación entre tus pensamientos, emociones y acciones, cuando estás en un estado de coherencia interna. Así como un acorde musical resuena con claridad y pureza cuando todas las notas están en armonía, tu campo de energía irradia poder y presencia cuando todos los aspectos de tu ser están en sincronía. Una de las formas más efectivas de cultivar la armonía interior es a través de la práctica de la meditación. Al calmar la mente y dirigir la atención hacia adentro, creas espacio para que la quietud y la paz que residen en el núcleo de tu ser emerjan. En este estado de relajación profunda, te sintonizas con los ritmos sutiles del campo de energía y puedes discernir más fácilmente la guía que surge desde dentro. Además de la meditación, muchas otras prácticas pueden ayudarte a cultivar la armonía interior, como el yoga, el tai chi y el trabajo respiratorio. Estas disciplinas antiguas trabajan para armonizar el flujo de energía dentro del cuerpo, permitiéndote experimentar un profundo sentido de equilibrio y bienestar. Otro aspecto esencial para cultivar la armonía interior es practicar el amor propio y la autoaceptación. Cuando te amas y te aceptas incondicionalmente, creas un terreno fértil para que ocurra el crecimiento y la acción. Ya no buscas validación o aprobación de fuentes externas, porque sabes que tu valía viene de dentro. Al cultivar la armonía interior, descubrirás que tu campo de energía se convierte en un poderoso imán para la positividad y la abundancia. Atraerás personas y oportunidades que resuenen con tu vibración y tu auténtico ser. Experimentarás un profundo sentido de realización y propósito en todo lo que hagas. El mayor regalo de cultivar la armonía interior es la paz que trae a tu alma. Ya no serás arrastrado por las aguas turbulentas de las circunstancias externas. Encontrarás refugio en la quietud y serenidad de tu santuario interior. Desde este lugar de paz interior, podrás navegar por los desafíos de la vida con gracia y resiliencia, sabiendo que siempre estás respaldado por la sabiduría infinita del campo de energía. Harmonizarse con el flujo universal implica sintonizarse con los ritmos y ciclos naturales del universo, permitiéndote moverte con gracia y sincronicidad sin esfuerzo. Así como un río fluye sin esfuerzo río abajo, también la energía del universo se mueve en un estado constante de flujo. Cuando te armonizas con este flujo, te conectas con la inteligencia infinita y la abundancia que impregnan toda la creación, guiándote hacia tu máximo potencial. Uno de los principios fundamentales de la armonización con el flujo universal es la práctica de la entrega. La entrega no significa rendirse o renunciar al control, sino dejar de lado la resistencia y permitir que la vida se desenvuelva orgánicamente. Otro aspecto esencial es cultivar un sentido de gratitud y aprecio por todas las bendiciones de la vida. Cuando abordas cada momento con un corazón abierto y un espíritu de agradecimiento, creas un ciclo de retroalimentación positiva que amplifica la abundancia en tu vida. Además de la entrega y la gratitud, otra forma poderosa de armonizarse con el flujo universal es a través de la práctica de la atención plena. La atención plena es la capacidad de estar completamente presente en cada momento, sin juicio ni apego al pasado o al futuro. Al cultivar la atención plena, te sintonizas con los matices sutiles del campo de energía, permitiéndote navegar por la vida con claridad y discernimiento. Al armonizarte con el flujo universal, descubrirás que las sincronicidades abundan y las puertas de oportunidad se abren donde antes sólo había paredes. Experimentarás un profundo sentido de conexión con toda la creación, sabiendo que eres una parte integral de la vasta tela de la existencia. Ya no sentirás que estás nadando contra la corriente de la vida. En cambio, te rendirás a la ida y vuelta de la existencia, confiando en la sabiduría inherente del universo para guiarte en tu viaje. Abrazando la conciencia de la unidad y los reinos expansivos de la conciencia de la unidad, ahora te posicionas como un faro radiante de amor y luz en el mundo. Con cada respiración, incorporas las vibraciones más elevadas del divino, irradiando para tocar los corazones y almas de todos los que entran en contacto contigo. Pero, ¿qué significa realmente irradiar amor y luz? Va más allá de palabras o acciones. Es un estado de ser, una forma de existir en el mundo con un corazón abierto y un espíritu ilimitado. Cuando irradias amor y luz, te conviertes en un recipiente para las más altas expresiones de compasión, bondad y generosidad, elevando toda la creación con tu presencia. Una de las formas más poderosas de irradiar amor y luz es a través de la práctica del amor incondicional. El amor incondicional es un amor que no conoce límites ni restricciones. Es un amor que trasciende el ego y abraza a todos los seres como extensiones del divino. Cuando amas incondicionalmente, ves la belleza y la perfección en cada alma, independientemente de sus fallas o defectos. Otro aspecto esencial de irradiar amor y luz es incorporar las cualidades del perdón y la compasión. Cuando perdonas a otros por sus errores y transgresiones, liberas las cargas del resentimiento y la ira que pesan sobre tu corazón, permitiendo que el amor fluya libremente a través de ti. De la misma manera, cuando extiendes compasión a aquellos que están sufriendo, les ofreces un rayo de esperanza y curación en sus momentos más oscuros. Además de practicar el amor incondicional y la compasión, otra manera poderosa de irradiar amor y luz es a través del simple acto de estar presente. Cuando estás completamente presente con otra persona, creas un espacio de aceptación y comprensión donde pueden sentirse vistos, escuchados y valorados. Tu presencia se convierte en un regalo que eleva e inspira, dejando una impresión duradera en sus almas. Tu campo de energía se convierte en un imán para la positividad y la abundancia. Atraerás personas y oportunidades que resuenen con las más altas vibraciones de tu ser, y experimentarás un profundo sentido de realización y propósito en todo lo que hagas. Cuando vives en alineación con tu verdadera naturaleza como una expresión del divino, experimentas un profundo sentido de paz y contentamiento que trasciende las fluctuaciones de las circunstancias externas. Desde este lugar de armonía interior, te conviertes en una fuente de inspiración y empoderamiento para todos los que cruzan tu camino. En conclusión, el viaje de dominar el control mental sobre el campo de energía es una odisea profunda de autodescubrimiento y transformación. Desde el reconocimiento del poder de nuestros pensamientos hasta la incorporación de la conciencia de la unidad, cada paso en este camino nos acerca más a la realización de nuestra verdadera naturaleza como expresiones del divino. Al aplicar estos principios, te abres a posibilidades y potenciales más allá de tus sueños más salvajes. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si es así, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por ver. Ahora que has descubierto los secretos para dominar el control mental sobre el campo de energía, no dejes que esta jornada termine aquí. Imagina lo que más puedes lograr cuando incorporas estos principios en tu vida diaria. Continúa explorando, creciendo y evolucionando. Únete a nosotros en esta emocionante jornada de autodescubrimiento y transformación. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta si te gustó el contenido y compártelo con aquellos que también están en busca de una vida más plena y realizada. Gracias por ser parte de esta comunidad y por comprometerte con tu propio crecimiento personal. Juntos podemos crear un mundo más consciente y armonioso. Gracias por ver el video.